... ...hoy conoceremos el corazón del flamenco en San Fernando... ...la revista La Fragua... ...Carlos... ...Lolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué buen día, es en la isla, ¿no? Sí, un poquito de levante, pero no está mal. ¿Estás trabajando? Pues sí, trabajando, aquí vengo a ver al Lolo, a la venta Vargas... ...a través del último numerito de la revista... ...que él escribe con nosotros. Bueno, para quien no te conozca, empezamos por el principio... ...¿a qué te dedicas? Yo soy maestro escuela, entre otras cosas... ...pero nos hemos embarcado con la asociación que tenemos... ...con la asociación La Fragua... ...en editar una revista, que es esta... ...llevamos seis números, ahora vamos a sacar número siete... ...esta, la portada, es dedicada a la madre de Camarón... ...concretamente... ...a Juana Cruz... ...y eso, nosotros veíamos que había material... ...y entonces pues nos planteábamos la historia de hacer una revista... ...más o menos... ...cada cuatro meses, porque si es verdad que hoy en día es muy complicado sacar... ...una cosa mensual, ¿no?... ...y con un contenido flamenco... ...y camaronero, ¿no?... ...porque quiera que no, nosotros pues... ...pues es nuestro ángel, ¿no?... ...bueno, esta idea me dices que nace a partir de la asociación que tenéis también... ...sí, en principio surge con una empresa que tenemos aquí también en la isla... ...que es la que hace el festival La Isla Ciudad Flamenca... ...que se llama Flamencos de la Isla... ...e intentamos que fuera algo rentable... ...comercialmente hablando, ¿no?... ...pero si es verdad que en esta era de internet... ...todos estos costes se han disparado... ...y entonces pues la hemos pasado a la asociación... ...que la asociación pues no tiene la necesidad de... ...de ganar dinero, sino nos podemos permitir el lujo... ...en un momento dado de quedarnos a la paz... ...y entonces este número... ...y a partir de ahora lo vamos a hacer ya con la asociación... ...voy a la venta que le voy a enseñar a Lolo... ...la portadita a ver qué le parece... ...porque esto es un dibujo de un granadino que se llama David Zafra... ...contacté con él y el hombre pues nos ha autorizado... ...no nos ha puesto ninguna pega... ...y la verdad que esto es otro tema que a nosotros nos gusta... ...lo de cuidar las portadas... ...y desde el número uno pues hemos contado con portadas... ...de fotógrafos importantes... ...esta es composición... ...que la verdad que para nosotros es un lujo... ...tener este material a nuestro alcance ¿sabes? Bueno, ¿qué te parece si te acompañamos a la venta Arga... ...y vemos cómo... ...me explicas un poquito más... ...como es la revista La Fragua... ...venga, vamos a ver a Lolo... ...en Reporteros descubrimos todo danza... ...un pequeño mundo en torno a la disciplina del ballet... ...Hola Mercedes... ...Hola Enrique, ¿qué tal? ...encantada... ...poner una tienda especializada en danza... ...tiene que unir mucho a ese arte ¿no? ...me imagino... ...sí hombre, claro... ...si no te unes a él... ...a ver, ¿cómo lo haces?... ...investigando mucho... ...averiguando mucho... ...puyendo mucha información... ...yo empiezo a relacionarme con el mundo de la danza... ...a través de mis hijas... ...y bueno, yo tenía un trabajo estable... ...pero lo pierdo... ...y entonces bueno, pues me planteo... ...que tengo que hacer algo... ...me decidí a montar un negocio relacionado con la danza... ...porque además en Cádiz... ...desgraciadamente no hay... ...mucha oferta... ...ajá, hay otra tienda en el centro... ...pero se... ...está más especializada en flamenco... ...concretamente en el flamenco... ...aunque tiene cosas de danza también... ...pero yo he empezado con la danza exclusivamente... ...con la danza clásica... ...sí... ...que se conoce ¿no? ...con el ballet... ...jajá... ...el ballet... ...jajá... ...el ballet y el pre-ballet... ...o sea, desde que son muy pequeñitas... ...las escuelas, desde los tres años empiezan las niñas... ...entonces yo me he encargado de empezar a trabajar eso... ...porque quería un poco que englobara todo ¿no?... ...aunque sí quiero que sea una tienda especializada... ...que la danza como abarca muchas, muchas especialidades... ...pues quería que lo abarcara todo... ...bueno estamos deseando conocer ese mundo de la danza... ...pasa que se nos invita... ...venga, pasa... ...Carlo, ya estamos en la venta de Vargas... ...bueno, bueno esta es la venta de Vargas... ...supongo que la conoces... ...venimos a buscar a Lolo Picardo... ...actual gerente de la venta de Vargas... ...que está en la cuarta generación... ...de la misma familia que gestiona... ...este local... ...es colaborador habitual... ...aparte de que... ...de que es uno de los creadores también... ...de los fundadores... ...honda Cady... ...y mira... ...el numerito... ...de la fragua que nos quedaba... ...sabes... ...sacar un proyecto de este tipo es complejo... ...es complicazo también... ...y ahora mismo por el apoyo que tenemos... ...pues esto de... ...de gente como Lolo... ...de gente como... ...Orguichi de los Rojos... ...de la biblioteca... ...gente que nos apoya... ...si es verdad que... ...que es un pilar fundamental... ...la venta a Vargas en nuestra revista... ...y su... ...su columna ¿no?... ...realmente yo lo que escribo... ...son anécdotas... ...que se han vivido aquí en la venta... ...entonces... ...entonces pues... ...la fragua tiene la suerte de... ...la suerte de... ...tener a la venta con ello porque... ...realmente donde se ha consumado... ...el flamenco aquí en la isla... ...en un 80 o 90% de acción la venta... ...pues aquí... ...Manolo tiene... ...los números que tenemos hasta ahora... ...esto es un artículo que hicimos... ...sobre Camarón en el cine... ...después aquí en la venta traímos dos veces... ...a cantar tortas... ...esto fue también una... ...una actuación aquí en la venta Vargas... ...que estuvo Remedia Maya... ...que esta foto es de Juan Luis Monge... ...de un sobrino de Camarón... ...este fue un número especial... ...que sacamos cuando la muerte de Paco... ...que se trata de una foto también inédita... ...de Pepe Lamarca... ...que nos regaló también... ...tuvo el detalle de regalarnos esta... ...esta foto mítica... ...¿cómo conseguís... ...tener esos contactos tan buenos... ...para poder obtener fotos inéditas... ...plumas que os escriban... ...en una revista... ...que sí que es verdad que se nota que es muy seria... ...pero que es incipiente... ...pues quizá por... ...y sin pagar además... ...porque... ...sí es verdad que hay mucha gente conectada... ...y mucha gente que ama... ...el flamenco y que ama las cosas... ...y yo me enteré que Pepe Lamarca... ...que el fotógrafo este vivía en Santander... ...que era un señor ya retirado... ...con setenta y tantos años... ...y me propuse pues localizarlo... ...y lo intentamos y hasta que dimos con él... ...y cuando dimos con él... ...pues le explicamos el proyecto... ...y a partir de ahí empezó una... ...amistad virtual... ...que ya pues terminó viniendo aquí a San Fernando... ...y de hecho... ...el Ayuntamiento de San Fernando... ...va a comprar su obra... ...para el futuro Museo de Camarón... ...las barreras que nos rompe el dinero... ...las rompe el cariño... ...las rompe el cariño... ...las rompe el cariño y eso... ...y la pasión con la que nos acercamos a esto ¿no?... ...desde qué prisma... ...tocáis el mundo del flamenco... ...desde cuántas perspectivas... ...nos gustaba la idea era de eso... ...de abrir un poco el flamenco a otros ámbitos... ...donde normalmente no se hace... ...y con la revista nos parecía también interesante... ...abrir otras nuevas vías... ...ya desde algunos números pues tenemos... ...el poste central que lo vamos a dedicar... ...en principio lo está haciendo Pepe Lamarca... ...pero también hay muchos fotógrafos de aquí... ...que van a tener este espacio... ...como para tener una foto... ...después tenemos esta sesión de con Camarón... ...que la tenemos desde el principio... ...y que recogemos testimonios de gente que... ...que estuvieron con él, que lo conocieron... ...pues hemos tenido testimonios desde Remedio Amaya... ...O Manuel Molina de Loli Manuel... ...percusionista de Paco de Lucía... ...está aquí también por ejemplo... ...el de No me pise que llevo chanclas... ...Marina Heredia... ...Rafalito que es un camarero aquí de la Venta Varga... ...que fue a un buen amigo de Camarón... ...o Paquito de la Isla... ...que es otro cantado que en breve va a sacar un disco... ...esto de Fraguando Letras... ...es un concurso que hacemos también desde la asociación... ...que hacemos un concurso de letras flamencas... ...que este año ha sido el segundo año que lo hacemos... ...y que por cierto ha ganado un señor de Jaén... ...que muchas veces estamos cantando las mismas letras... ...de hace 80 años ¿no?... ...que sí es verdad que hay que preservar... ...pero que también hay que ampliar un poco ¿no?... ...pues tenemos eso de flamenco en imágenes por ejemplo... ...que es una sección que nos la está llevando nuestro amigo... ...y socio el escultor Antonio Mota... ...que está por aquí precisamente... ...¿Antonio? Bueno Antonio... ...Antonio ¿qué tal?... ...muy bueno, Madre Sánchez de Onda Cádiz... ...me comentaba que usted también es... ...colaborador de la revista... ...aparte de escultor y artífice... ...de la famosa escultura de Camarón... ...que adorna la venta de Varga... ...nunca mejor dicho... ...y de esta en pequeñito que tenemos aquí... ...¿cómo puede ayudar un escultor... ...a una revista a difundir el flamenco?... ...hombre, la Fragua es una revista... ...es una revista flamenca... ...siempre he dicho que... ...que desde que comencé con mi andadura... ...con el tema de... ...de la escultura... ...yo siempre vivió el flamenco... ...y me sentí muy cercano a... ...a lo que es... ...la música, la guitarra... ...¿cómo se lleva el... ...el honor y el peso de ser... ...el que ponga la imagen en el recuerdo... ...de todos los isleños de Camarón?... ...yo la siento como una obra que... ...prácticamente ya no es mía ¿no?... ...yo hago esa obra pues bueno... ...me pillaba muy joven... ...y en aquel momento pues quizá... ...no fuera consciente de lo que... ...de lo que se estaba haciendo ¿no?... ...cuando tenías que recoger la esencia de Camarón... ...si lo tuvieras que definir en una palabra... ...que es la que ibas a plasmar en la obra... ...cuál era el rasgo más distintivo... ...y yo recordaba a Camarón... ...las veces que coincidí con él... ...las pocas veces que coincidí con él... ...eh... ...pues como una persona muy sosegada... ...muy tranquila... ...de alguna manera pasaba desapercibido ¿no?... ...aunque después cuando lo veías en el escenario... ...avidentemente la cosa se transformaba ¿no?... ...y además el gesto... ...esa mirada así a la izquierda ¿no?... ...buscándose arroparse en la guitarra del tomate... ...entonces ¿no?... ...esa búsqueda de hacer partícipe... ...a alguien que no aparece ¿no?... ...Carlos... ...teníamos que ir a la vinoteca... ...porque me decías que tenías que hacer una entrevista... ...sí, porque hemos quedado allí con el Juani de la isla... ...el Juani que es un guitarrista de aquí de la isla... ...ha sido durante más de una década... ...directo música del barrio... ...y ahora afronta un nuevo proyecto en solitario... ...con su nuevo disco... ...y le damos una entrevistita... ...vamos para allá... ...venga pues nos vamos... ...venga... ...este es el local que... ...que cogí... ...lo quise hacer un poco diferente... ...original dentro de lo que cabe... ...y entonces bueno pues hemos aprovechado la piedra... ...hemos dejado la piedra vista... ...para que... ...tenga un tipo... ...una mezcla industrial... ...y... ...y un poco chic ¿no?... ...de qué fuentes bebes para tener todo... ...todo tu género?... ...pues yo bebo de... ...mucho internet... ...me... ...pongo a... ...a meterme ahí a... ...a investigar y a... ...meto una palabra que yo creo que es clave... ...y a raíz de eso me empiezan a salir pues empresas o... ...me... ...veo escuelas también en... ...en internet... ...entonces me fijo un poco que es lo que suelen demandar... ...y en el conservatorio me apoyo mucho en las niñas... ...en mis hijas... ...porque mis hijas claro van tres días a la semana... ...tengo un vínculo ya con las profesoras que las conozco de... ...de bueno de los cuatro años que llevan ellas allí... ...y entonces quieras que no bueno pues ya también me sirve de mucha información... ...sobre todo a nivel de qué material es el que necesitan... ...por ejemplo que necesite una bailarina... ...lo más simple que vemos que es aquello que es?... ...bueno lo más simple que pueden ser... ...las horquillas... ...por ejemplo... ...y las redecillas... ...que es lo que una vez... ...ya he hecho el moño con las horquillas... ...incrustadas en el moño... ...se envuelve con esa redecilla... ...para que los pelos no se salgan por ejemplo... ...esto es otra cosa básica que son las medias... ...que además las profesoras insisten mucho... ...en que las medias las deben llevar... ...eh... ...incluso aunque haga calor... ...porque... ...¿y por qué son especiales esas medias?... ...son especiales porque son de espuma... ...tienen... ...expande tiene también... ...que son bastante más elásticas... ...y sobre todo y fundamentalmente ellas las quieren... ...porque absorben el sudor... ...entonces las niñas no se irritan cuando bailan... ...y muchas veces parece contradictorio... ...que con el calor tengan que llevar medias... ...pero deben llevarlas... ...no deben quitárselas... ...bueno y luego los maillots... ...lógicamente... ...ves... ...esto es un maillot... ...a veces piden faldita y a veces no... ...son unas falditas francesas... ...que se las colocan encima de los maillots... ...ah o sea que puede ser un maillot y una faldita... ...son dos prendas ¿no?... ...claro... ...o sólo esto... ...ya eso depende de la escuela... ...de la profesora... ...de la madre de la niña también... ...que le guste más o menos... ...estos son para las más pequeñitas... ...estos los he traído yo... ...para el tema de espectáculos... ...porque son como más... ...más rebuscaditos ¿no?... ...tienen más detalles... ...estos van formando hojas... ...y entonces... ...estos los he traído yo más con miras... ...a una fiesta de fin de curso... ...a un evento especial ¿no?... ...y ya luego pasamos a los maillots... ...un poquito más... ...por decirle de alguna manera... ...más sofisticados... ...que no llegan a ser sofisticados... ...pero... ...ves... ...tienen algún detalle que les hace... ...esto una vez colocado... ...parece que no llevan nada... ...parece transparente... ...y esto está imitando un tatuaje... ...¿es caro indumentarse para la práctica... ...de este arte de la danza?... ...hombre... ...depende de lo que tú consideres caro... ...yo por ejemplo... ...es que... ...precisamente hoy lo hablaba con una profesora... ...del conservatorio... ...depende de lo que tú... ...quieras que la niña haga... ...si lo consideras una actividad trascolar... ...como la puedes apuntar a natación... ...o a... ...que te digo yo... ...a... ...pues sí... ...a lo mejor es caro... ...pero cuando es una... ...estás dando una disciplina... ...y estás involucrándote en un mundo... ...que tiene... ...muchísimas salidas a la hora... ...una vez que termina... ...porque no es lo mismo terminar... ...eh... ...el conservatorio... ...que ir a una escuela de baile... ...para bailar los sábados... ...en una... ...en una asociación de vecinos... ...que también está muy bien... ...entonces para eso sí es caro... ...ahora, si tú lo que quieres... ...es dedicarte al baile... ...o dedicarle una serie de horas... ...y trabajar tu cuerpo con la danza... ...que requiere una serie de calidades... ...entonces no es caro. Ya hemos visto... ...la redecilla con las horquillas... ...sí, las medias... ...las medias... ...el maillot y las zapatillas... ...lógicamente sin zapatillas... ...no se puede bailar... ...es una zapatilla de media punta... ...el material es... ...casi siempre lona... ...vale... ...también las hay en piel... ...y esto es básico... ...tiene que tener la suela partida... ...quiere decir que tiene que tener... ...no la suela unida... ...sino la suela va partida... ...para que... ...la niña pueda hacer la media punta... ...vale... ...la media punta se llama... ...la media punta es... ...lo que... ...lo que... ...o sea, el pie... ...lo hacen flexible... ...no se llegan a poner en pie en estas zapatillas... ...es muy importante para que la niña... ...trabaje bien el empeine... ...del pie... ...vale... ...una vez que la niña tiene el empeine trabajado... ...a fuerza de hacer muchas medias puntas... ...ya luego empiezan a estar preparadas... ...para poder ponerse las puntas... ...una vez que las niñas ya tienen el empeine hecho... ...entonces empiezan a trabajar con las puntas... ...mira, aquí tengo una en el escaparate... ...esto es una punta... ...como tú ves ya no... ...la suela no es partida... ...la suela es entera... ...y ya no se puede hacer... ...no puede... ...no es flexible... ...hay algunas que son más flexibles que otras también, ¿no?... ...y luego la punta la tienes rígida... ...esto lleva un forro de madera... ...y sobre esto se ponen las niñas de pie... ...pero claro, para eso ya tienen que tener el pie trabajado... ...esta punta necesita un protector... ...de dedos... ...que también los tengo yo... ...el pie... ...tendría que ir metido en el protector... ...y una vez con el protector colocado... ...es como mete en el pie... ...vale... ...además esto lleva unas cintas que van atadas al pie... ...esto iría cortado por la mitad... ...para un pie... ...y se ataría... ...se pondría uno a cada lado... ...vale... ...y va... ...enroscando el pie... ...y además de esto... ...lleva un elástico... ...esto sería también por la mitad... ...una para cada zapatilla... ...y el elástico vendría sujeto aquí... ...también hay cosas de ensayo... ...específicas para los ensayos... ...esto es... ...un pantalón de ensayo... ...esto se pueden poner de dos formas... ...se lo pueden poner hasta debajo del pecho... ...o dar la vuelta... ...y ponerlo solo como un pantalón... ...que les ayuda a calentar las piernas... ...una vez puesto el atuendo... ...con el atuendo puesto... ...se ponen esto encima... ...estos son pantalones igual... ...ves... ...para sudar... ...plástico... ...o sea no es un plástico... ...es como una tela de gabardina... ...ves... ...y entonces esto se lo ponen para calentar... ...carlo ya estamos en la Bignoteca del Negro... ...hemos quedado con el Juani... ...con el Juani de la Isla... ...que... ...saca el nuevo disco ahora en junio... ...y... ...hemos quedado para hacerle una entrevista hombre... ...venga... ...venga vamos para dentro... ...empañame... ...la Bignoteca aquí... ...nuestro amigo David... ...eh... ...es uno de los que... ...apoya... ...con su publicidad... ...el hecho de que podamos mantener la revista... ...como... ...que comentaba antes... ...es gratuita... ...la hacemos de una manera... ...para llegar a todo el mundo... ...¿dónde se puede conseguir?... ...en principio estamos distribuyendo aquí... ...en la provincia de Cádiz y en Sevilla... ...y normalmente la gente que colabora con nosotros... ...la venta varga, la gran vía... ...la biblioteca... ...pues ahí siempre le damos 20-30 unidades... ...y después pues tenemos en sitios públicos aquí... ...como las bibliotecas... ...o en turismo... ...también tenemos un... ...un blog en internet... ...que es lafraguedelaisla.com... ...donde seleccionamos algunas cosas... ...en la revista y lo publicamos... ...precisamente aquí ha llegado... ...mira aquí ha llegado Juan y... ...¿cómo está?... ...bien... ...ahí vamos... ...presentaros un nuevo disco... ...para el veranito... ...y queremos meterlo dentro de la isla Ciudad Flamenca... ...del festival que hace aquí... ...nuestro amigo Chico... ...está también por aquí... ...ahora también pues trabajando con Chico... ...con mis socios... ...pues le hemos sacado el disco a Joaquín de Sola... ...que es un... ...un cantao de Cádiz... ...pero lleva fincado aquí en la isla... ...ya unos pocos de años... ...y las composiciones... ...pues todos son con gente... ...colaboradores de la revista... ...yo mismo he hecho tres o cuatro temas... ...acaba de llegar aquí Emma... ...eh... ...que ha grabado también el disco de Juan y... ...viene con su madre y con su hermana... ...y Emma ha grabado en el disco de Juan y... ...un temita que se llama... ...Vivo y viviré... ...y ella pues está con Aguila de Vejez... ...el profesor de cante de la Peñarchato... ...que es padre de Juan y de la isla... ...Aguila de Vejez... ...y el Juan y pues la metió en su disco y... ...y van a hacer una cosita... ...porque en verdad yo había quedado con el Juan y pasa la entrevista... ...pero dice... ...no mira... ...que tengo un ensayito con Emma... ...digo venga pues nada... ...lo hacemos y punto... ...pues nos gustaría muchísimo despedir este reportaje... ...venga pues nos despedimos... ...con esta pedazo de actuación... ...con Emma... ...mira aquí ha llegado ahora el maestro... ...aquí... ...Paco Aguila de Vejez... ...que es el padre de Juan y de la isla... ...que es el maestro de... ...de la escuela de cante de la Peñarchato... ...y profesor de Emma... ...perfecto... ...poseguimos claro... ...vamos... ...venga Emma... ... 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 Sigo en una luz que a mí me lleva... ...y a olvidar son las maneras de mentiras y locuras de verdades... que me llevan y a ser más feliz. Vivo y viviré como yo quiera, porque siento y sentiré de una manera que a mí verá. Solo quiero ver, quiero verte buena. Suena, mi voz me suena, tu nota suena, tu nota suena, tu nota suena. De flamenco yo toco muy poquito, como te he comentado antes, lo básico es el maillón, como los que os he enseñado, o negro de manga larga, o rosita, o blanco, los básicos, y luego llevan esta falda. Luego están las otras, que son un poquito más, son iguales, llevan prácticamente el mismo tejido, llevan un canesú, un corte a la cadera, y estas sí cubren el pie. Estos son los cuerpos de flamenco. Y esta falda, que es la única que tengo ahora mismo aquí en la tienda, que estos ya también son más para espectáculo. Y el zapato de flamenco, que yo los traigo con la goma, porque creo que son más prácticos, en el sentido de que la hebilla, después de abrir y cerrar mucho, se parte. Entonces yo normalmente lo traigo con el elástico. Estos tienen los clavos en las suelas, como ves, son de semiprofesional, y también los tengo sin clavos, que son para las niñas que comienzan, las más pequeñitas. Lo mío, como verás, casi todo lo que hay en la tienda es de danza. Bueno, Mercedes, hemos visto toda esta indumentaria en la percha, pero lo suyo es verlo sobre las bailarinas. Bueno, pues aquí tengo yo un cuarteto. ¿Cómo llamáis? Yo María. Yo Elena. Tete. ¿Y? Cristina. Ellas son alumnas del conservatorio, están en cuarto de elemental, y dos de ellas son mis hijas. Y luego estas dos son, ellas son compañeras de las niñas del conservatorio. Esto es un maillot, como hablábamos antes, un poco más, esto no son para las clases, son, bueno, para algún espectáculo. A ver María, haznos una pose de ballet. Y viene incorporado con una gasa, ¿ves? Llevan la media, como hablábamos antes, y la zapatilla, a ella le hemos puesto una de piel. Y, bueno, fundamentalmente eso, no le hemos puesto la redecilla ni todo eso, porque entonces estaríamos aquí mucho más rato, ¿no? Las dos del centro están vestidas con, bueno, con un cuerpo y una falda de flamenco. Por detrás llevan un godet lleno de volantes, ¿no? Que estiliza un poco la falda también. Y Cristina, pues lleva uno exactamente igual que el de María, viene incorporado, como hemos dicho, con la gasa. El maillot es de licra. Y ella lleva una zapatilla de media punta, pero la lleva en lona, a diferencia de la que lleva María, que es de piel. Y ahora Cristina también nos va a hacer una pose de ballet, ¿verdad? Venga, adelante, Cristina. Eso es lo que hablábamos antes, lo de las medias puntas. ¿En qué se componen los estudios de danza? En enseñanzas básicas hay cuatro cursos. Una vez que llegan a cuarto, hacen una prueba de acceso al grado medio, que es profesional, y el grado medio se compone de seis años. Ya una vez que terminan los seis años, que coincide normalmente con el segundo de bachillerato, las niñas que quieren continuar con el baile, con la danza, pueden hacer el grado superior, que es un poco como el que va a la universidad. ¿Y son cuántos años? Eso ya depende de la especialidad que hagan, y depende del sitio también, porque ya hay algunas especialidades que se hacen en Andalucía, otras se pueden hacer en Madrid, también varía un poco eso. ¿Y aquí en Cádiz? Aquí en Cádiz no, aquí en Cádiz terminan en profesional. ¿Hasta ese punto, quien quiera practicar este bonito arte de la danza? Hombre, por supuesto, aquí le vamos a atender estupendamente, por lo menos lo voy a intentar. Bueno, pues agradecidos de atendernos a nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Chau. Chau.